El aspirante a la presidencia por el PLD, Abel Martínez, acusó al gobierno de mantener la economía paralizada. Jonathan Caravaggio desde Atomayor. Abel Martínez inició temprano su recorrido por la provincia de Atomayor para promover sus aspiraciones presidenciales y al ser entrevistado por el equipo de CDN, aseguró que el gobierno actual mantiene la economía paralizada. Bueno, el ejemplo más vivo viene de las amas de casa, de los agropecuarios, de los productores, de los ingenieros. O sea, hay una economía paralizada, hay unos precios de los materiales de construcción, de los alimentos, de los combustibles que cada día están más inasequibles, o sea, no son asequibles para la población dominicana y esa inconformidad se está reflejando porque hay una falta de gerencia desde el Estado Dominicano en lo que es el manejo de la cosa pública. Necesitamos fortalecer los programas sociales que tanto énfasis impuso el Partido de la Liberación Dominicana, las obras de infraestructura. No estamos viendo lo que es el desarrollo de esta, dónde están los puentes, las carreteras, los programas de asfaltado, todo eso está haciendo falta en cada rincón del país. Abel habló en estos términos tras un encuentro con ingenieros y la juventud de esta provincia. La actividad que nosotros los ingenieros de aquí de Atomayor entendemos que el país necesita, o un verdadero cambio necesita ahora, porque teníamos un cambio y lamentablemente vino en reversa. Y consideramos que Abel Martínez la mejor cara para ese cambio, porque es una persona dinámica, una persona que ha hecho un buen trabajo con Marcardi, fue también diputado y presidente de la Cámara de Diputados, nunca tuvo ninguna cola que le pise. Entonces nosotros entendemos que la mejor cara, de triunfo, para que el PLD pueda volver al poder en el 2024, que ya Abel Martínez. El Estado tiene experiencia como diputado en varias ocasiones, presidente de la Cámara de Diputados, alcalde. Estamos compartiendo con él acá experiencias, vivencias y las aspiraciones que él tiene de ser el candidato del PLD y el próximo presidente de la República. Entendemos que desde la oposición, el partido debe ser visionario al momento de elegir quién lo va a representar en la próxima contienda. En Hato Mayor, Yolatán Caravaggio, CDN